Ahora sí Me mandaron a buscar Cuando yo confié en el mar Pa' tocarle a los gemeles Daba de la sensación Un dolor que me mandaba Me mandaron a buscar Cuando yo confié en el mar Pa' tocarle a los gemeles Un dolor que me mandaba Daba de la sensación Un dolor que me mandaba Música Cuando los gemenes van pa' la cantina, echan a la cola, sal a la chamuchina, echan a la cola, sal a la chamuchina, sal a la chamuchina, echan a la cola. Que lo goce a Don Américo Mejía, Don Yahoo Mejía, Ay Vítor Peña. Y si los gemenes llegaron los hombres, y si los gemenes llegaron los hombres, pues la chamuchina van pa' los rincones, pues la chamuchina, van pa' los rincones, van pa' los rincones, pues la chamuchina. Oye, Pito, gózalo. Américo Mejía, aquí nos aceptamos, y abre el caballel, y abre el caballel, aquí nos aceptamos. Américo Mejía. Américo Mejía. Oye un acordeón, cuando los gemenes, oye un acordeón, su cuerpo le vibra, lleno de emoción, su cuerpo le vibra, lleno de emoción, lleno de emoción, su cuerpo le vibra. Américo Mejía. Gracias por ver el video.